Andas diciendo Que quieres verme Que te da duro Vivir sin mi Que no has podido Nunca olvidarme Y que no duermes Ni eres feliz Sabes mujer Que yo te quise Que siempre vi lo mismo Mejor de mi Me traicionaste Y acabaste Todo el amor Que un día te di Ya es muy tarde Volver contigo Porque mi amor Tu lo mataste Yo no te odio Ni te maldigo Pero tampoco Volveré a amarte Yo no te odio Ni te maldigo Pero tampoco Volveré a amarte Carlos ¡Vamos con todas! No se me olvidan Tantas heridas ¿Qué me causaste Con tu partida Si te largaste Con ese amante ¿Por qué ahora vuelves Arrepentida? Pero hoy no tengo Nada que darte Solo el desprecio Por traicionera No te bastó Tanto adorarte Y ahora vuelves A que te quiera A que te quiera Ya es muy tarde Volver contigo Porque mi amor Tu lo mataste Yo no te odio Ni te maldigo Pero tampoco Volveré a amarte Yo no te odio Ni te maldigo Pero tampoco Volveré a amarte Por tu partida Pues aquí seرض Pero no te odio Divinco disputes Lo dataround Muchos Te adoro Gracias.